Y en las nacionales le platico que por malversación de fondos en relación con una empresa, el ex gobernador de Chihuahua César Duarte finalmente fue llevado ante la justicia. El ex gobernador de Chihuahua César Duarte fue condenado por el delito de peculado agravado. Un juez de control dictó 10 meses de prisión preventiva como medida cautelar y se ordenó vinculación a proceso por el delito de peculado agravado, al que se le refiere el desvío de 120 millones de pesos, en relación con la primera audiencia del nuevo proceso. También se fijó un plazo de investigación complementaria de dos meses. El martes 22 de agosto se entregó una nueva orden de aprehensión al exmandatario por malversación de fondos, relacionada con la firma de facturación Kepler, la cual envió facturas por un total de 120 millones de pesos por servicios al gobierno del estado que nunca fueron prestados. Las pruebas del Ministerio Público fueron consideradas suficientes por el juez de la causa penal, quien ordenó las actuaciones antes mencionadas. César Duarte Jaques aún enfrenta 17 procesos penales por el mismo delito, que en conjunto suman más de 2 mil millones de pesos en malversación de fondos de su gestión. Actualmente se encuentra recluido en el Cerezo 1 de Chihuahua como resultado de este proceso en su contra. Informo para Noticiero San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.